Muy bien, 8 de la noche, 42 minutos en todo el país, momento de ir a exteriores, novedades desde el estadio José Fierro, saludamos a Daniel Urbeña, él está ahí. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos Fabri, gracias Lampa, acá estamos, mirá, nos estamos moviendo, está lloviendo, ha ganado Atlético Tucumán por 1 a 0, partido disputado acá en el José Fierro, entretenidísimo encuentro Cecilio, entretenido partido con un buen marco de público que ha llegado sobre la hora. Ahora, decime si estoy bien ubicado ahí, porque justo estábamos en movimiento, ¿estamos bien? Perfecto Dani, te tomamos perfectamente. Bueno, y acá estamos haciendo la guardia, porque justo se nos escapó Mario Leito, recién los jugadores están yendo al vestuario de este estadio monumental. Ha ganado Atlético, fue un muy bueno retorno a las canchas de Marcelo Estiguerrilla, que ha convertido el gol de la victoria de Atlético Tucumán, una muy buena definición, aprovechando un error en la salida de Atlético, de Talleres, rápida la presión de Atlético y la muy buena definición del chero Estiguerrilla. ¿Cómo fue el partido, Dani? Me hablás de que fue vibrante, de ida y vuelta, ¿es merecido el triunfo de Atlético? Merecido por la efectividad, porque Atlético concretó casi la primera clara que tuvo, antes del gol, Talleres había tenido dos jugadas claras, una chilena tapada por Marchiori, después del 1 a 0 un tiro libre en el travesaño de Busto, la verdad, Ampa, gran rival Talleres de lo mejor, y hemos visto después de algunos partidos acá en Atlético Tucumán, medio dormitivos, como has visto vos que has estado también presenciando estos encuentros, se ha visto un Atlético sobre todo en el primer tiempo, con buen juego, tratando de ser criterioso con el balón, le tapó en varias oportunidades el arquero Herrera el segundo Atlético, uno a Pereira sobre todo en el primer tiempo, y al Chelo Estiguerrilla, y en el segundo le sacó uno a Ramiro Carrera, tras un centro de coronel que entraba solo por el segundo palo Carrera, definió despacio y pudo reaccionar Herrera. Dani, ¿cómo fue el arbitraje de Arasa? Porque leía recién algunos comentarios en las redes de que exageró mucho el tiempo de adición. A ver, en Lampa se hicieron muchos cambios en el segundo tiempo, quizás 6 minutos estaba bien, dio 8, pero cuando hay una jugada en selección de Estiguerrilla, donde hubo casi ahí un intercambio entre jugadores atléticos y de talleres, el partido estuvo parado algunos minutos. 8 me pareció mucho, 6 a lo mejor era lo más acorde, pero también lo de Arasa, Lampa en las pelotas divididas, en cualquier jugada dudosa el fallo era para talleres, hubo algunas faltas en mitad de cancha que eran para Atlético Tucumán, y el árbitro las pasó por alto, no las cobró. Bueno, Dani, con este triunfo atlético quedó a un punto de ingresar a la Copa Sudamericana, detrás de Argentinos Juniors, falta que jueguen Lanús y también Newbers, que lo pueden superar, pero es un buen aliciente, sobre todo, volver al triunfo y que no le marquen goles. Claro que sí, Cecilio, sabemos el cachetazo que recibió Atlético contra Vélez, después empató con Banfield 0 a 0, acá gana ahora, mantiene el arco en 0, consigue sumar 3 puntos y algo que era muy esperado acá por Atlético Tucumán. Me doy vuelta para ver si aparecía Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán, que pasó a las oficinas acá que están ubicadas en este entrepiso de las plateas. Bueno, Dani, ¿influyó mucho el clima, la lluvia para el desarrollo del juego o no? Mira, la cancha estaba super rápida, algunos jugadores la sintieron, Tesuri sabemos que es un jugador que tiene un despliegue importante, muy generoso, a veces se equivoca con la pelota, pero después fue reemplazado, Stigarribia volvía después de la lesión, también, por supuesto, después se golpeó en esa jugada que te hacía mención recién y tuvo que dejar el campo de juego, pero vos sabés, Lampa, que cuando la cancha está así, está rápida, los partidos se dan intensos, movidos, importantes. Bueno, Dani, te liberamos, te dejamos trabajar para el postpartido, las notas y demás, que seguramente las vamos a compartir mañana, ¿sí? Seguro que sí, Lampa, no creo que me quede hasta tanto, porque mañana nos levantamos temprano, ya están los equipos de... No, bueno, pero tiene ahí los chicos de más noticias, que seguramente van a trabajar. Claro, claro, sí, sí. Tenemos el equipo de... Un saludo, acá está, si lo tomás a Franco Doña ahí, saludalo a Franco Doña, tranquilo. Ahí está, el amigo Doña. Amigo de los árbitros, ¿eh? Sí. Si hay alguien que quiere a los árbitros acá en Tucumán, a ver, un minuto, Mario, vení. ¿Sabés lo que estamos alargando por esperarte que bajes? No me digas. Sí. ¿Cómo le va, presidente? ¿Bien? Bien, querido, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien, acá nos mojamos un poco, valió la pena. Qué partido, ¿no? Intenso, emotivo, ganó Atlético. Sí, la verdad que un hermoso partido, por suerte pudimos sumar de a tres, un gran plantel tiene talleres, un hermoso partido, la verdad que muy disputado, de muchas emociones. Hacía falta, ¿no? Sí, claro, había que ganar, nosotros necesitamos ganar y sumar tres puntos para quedar prácticamente resuelta el tema de este año, la permanencia nuestra en Primera División. ¿Eso ya está resuelto? Está resuelto porque le llevamos 12 puntos a Colón. ¿Quién es el próximo rival? Es el próximo rival, pero quedan nada más que cuatro fechas. Entonces, y entre nosotros y el último, no sé, hay no menos de 10, no sé, equipos. Claro. Entonces, la verdad que estamos bien y eso nos puede ser muy contentos, digamos, de haber podido lograr lo que pretendíamos, que quedaron en la categoría. Recordemos que en un momento no estuvimos bien, por suerte, las contrataciones que hicimos nos dio el resultado que todos pretendíamos, con la dupla técnica. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Pero hoy se dio otro atlético, Mario, se jugó mucho mejor que en otros partidos de local. Bueno, sí, tenés razón, porque en esta oportunidad tuvimos situaciones de goles, no las pudimos concretar, pero tuvimos situaciones de goles, defendemos bien, defendimos bien. Justamente con los compañeros, estábamos hablando recién, la dupla debe tener por lo menos ocho o nueve partidos con la playa de invicta, digamos, que terminó sin goles. Entonces, eso es importante y hoy te das cuenta que cuando convertir, te defende como te tenés que defender y ganan los partidos. Muy bien, si Lampa me permite, te robo un minuto más en otro nombre de cosas. ¿Asumís como legislador este fin de semana? El día sábado asumimos como legislador de la provincia, que es otro tema que obviamente son parte de mis pasiones, mis obligaciones, son parte de mis pasiones. Y, bueno, Dios quiera que tengamos cuatro años en donde podamos rendir cuenta de toda la sociedad y decirle qué es lo que hemos podido hacer. Si bien ganó Maza en las elecciones, ¿el acuerdo con Burry de Milei qué te dice? ¿Pone en riesgo la victoria de Maza, no? No me sorprende, la verdad que no me sorprende. Burry encarna hoy el antiperonismo y obviamente nada que tenga olor a peronismo, ella va a estar cerca. Y hace lo que hace, por eso le va como le va. Hace un año y medio se estaban midiendo el traje, vos entrabas al recinto de la Cámara y vos te das cuenta que los tipos se estaban midiendo el traje para ver quién iba a ser presidente, entre ellos. Y se quedaron afuera, van a dormir afuera, digamos, como se quedaron afuera. Vamos a disputar nosotros el poder. Y hoy la gente se da cuenta que Maza es la expresión de lo que la gente realmente quiere, pretende. Milei no pudo sumar un solo voto después de las primarias, con lo cual esto marca claramente que la gente hoy está dándose cuenta. Nosotros, ¿qué es lo que pretendíamos? Era que la gente lo escuchara, Milei, escuchara su propuesta y que a partir de ahí comienza a analizar cuál iba a ser su voto. Lo hicieron, pero vamos por más. Maza convocó un gobierno de unidad nacional. Creo que eso es muy bueno porque lo expresó también el día domingo. Se terminó la grieta en la Argentina y creo que la manera para poder terminar es que con el sector del radicalismo, con el peronismo, partidos populares, la mejor esencia del radicalismo pueda venir a formar parte de lo que tiene que ser ese gobierno de unidad nacional. Gracias, Mario. Hablaste más de política que de atlético. ¿Cómo me preguntaste? Gracias, Mario. Leito, presidente de Atlético Tucumán. Y bueno, no pudimos con el genio, Lampa. Le agregamos eso. Un bonus track. Bueno, gracias, Dani. Buenas noches. Nos vemos. Un abrazo, Lampa. Saludos a todos. Feliz cumpleaños a Pablo Pozleman. Un abrazo.